Sociedad Argentina de Pediatría, y que el título me parece importante, el celular no es un juguete. Y no. Hemos llegado a tomarlo como un juguete, ¿no? Chupete electrónico y todo lo demás. Estoy en línea con Silvina Pedrouso, es presidenta de la Subcomisión de Tecnologías de Información y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, para hablar un poco de las consecuencias que pueden tener nuestros niños al darles nosotros tanto tiempo el teléfono celular, porque le damos el celular para que nos dejen de hinchar un rato, es así. Eso es lo que nos pasa cuando somos padres, pero qué consecuencias podemos provocarle en el niño. Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Nicolás, la está saludando. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuánto tiempo es recomendable darle el teléfono celular a un niño si es que hay un tiempo recomendable, no? Bueno, depende la edad y lo que quieras hacer con ese niño, ¿no? Sí. En estas recomendaciones que estamos alertando desde la Sociedad Argentina de Pediatría, tiene que ver un poco con el uso de celulares o de dispositivos móviles, con finalidad de tercerizar un poco la crianza, ¿no? Esto de que se da el teléfono con la finalidad de darle calma, compañía, y en realidad se obtiene todo lo contrario. O sea, el celular, para que sepamos todos, es importante saber que se le da, una vez que uno le da un celular a un niño, le da acceso a redes. Por lo cual, en lo posible, en los niños menores y antes de los 12 años, debemos evitarlo. Pero con más razón debemos evitarlo en menores de 5 años, porque en menores de 5 años lo que necesitan los niños para desarrollarse, para crecer, para tener un desarrollo pleno psicológico, psicofísico y psíquico, necesitan de las interacciones con otros seres humanos, necesitan de las verbalizaciones, de los gestos, de las palabras, de las demostraciones de afecto, de los vínculos, y también necesitan de las interacciones con el ambiente a nivel sensoriomotriz, de explorar, ver, tocar, chupar. Todo eso sucede en tres dimensiones. Y así se genera el aprendizaje. También necesitan jugar para aprender y para desarrollar. Cuando eso no sucede, por el uso de la tecnología, que además produce sobreestimulación sensorial, que hace que los niños, para colmo, sean más inquietos, más molestos, no toleran frustraciones y qué sé yo, vamos a tener algunas consecuencias, que son las que estamos viendo en las consultas, que si quieres después te las cuento. Bueno, excelente lo que dice, doctora. Ahora, se lo planteo desde la respuesta de un papá de estos tiempos. Pero no me deja comer, no puedo estar conversando en paz, entonces con el teléfono yo lo mantengo ahí quieto un rato mientras yo puedo comer o puedo conversar con los demás. Bueno, esto es lo que decimos, lo de que lo dan con ese objetivo de generar calma. Lo que pasa es que uno le da el celular y eso produce sobreestimulación sensorial en un cerebro que está inmaduro, por lo cual generas una calma que es tensa calma, porque en definitiva lo está excitando. Entonces ese chico, cuando vos quieras sacarle el celular, lo que te va a pasar es que te lo va a tirar por la cabeza o además de eso va a tener problemas de interacción social, de problemas para adquirir el lenguaje, problemas de comportamiento y falta de control de impulsos, porque el aprendizaje se da, como te dije, en tres dimensiones y a través de disfrutar experiencias. Si nosotros le damos recompensas a través de mover el dedo y que se produzca una acción, estamos estimulando otro circuito que nada tiene que ver con el aprendizaje y que nada tiene que ver con la calma. O sea que justamente lo que podemos transmitir a la audiencia es que lo que estamos buscando se busca la respuesta justamente contraria y vamos a tener niños que cada vez menos nos dejen comer, jugar, comer, hablar o lo que fuese, porque son niños que no juegan. Y bueno, me mencionabas sobre las consultas, ¿cuáles son las principales consultas que tiene, doctora? Las principales consultas que vemos es más que nada estos niños que no toleran la espera, que tienen alteraciones del comportamiento severas, que no pueden regular sus impulsos, que tienen problemas de adquisición del lenguaje, de la interacción social, todo tipo de problemas vinculares para expresar sus emociones, sus afectos, todo lo que tiene que ver con lo que no tienen, porque lo que necesita un niño pequeño, menos de 5 años, es el vínculo de apego con el otro, con los padres, con los cuidadores, que los va a hacer humanos. Y ahí en eso, a ver, en el momento en el cual yo le doy el teléfono para que él se mantenga tranquilo, porque él me está molestando, porque se está portando mal y todo lo demás, ¿qué recomienda al papá? ¿Cómo actuar en esa situación? Y lo que tenemos que recomendar es que tenemos que tener justamente esto, propiciar espacios prosociales, encuentros recreativos. Tratar de hablar con el niño. Y en el momento, o sea, nadie va a pedir algo que no se le da. Como cuando vemos a un chico con la mamadera de Coca-Cola, o sea, alguien le dio primeramente la Coca-Cola. Ahora, un niño pequeño, ¿tiene que tomar Coca-Cola o tiene que tomar leche? Entonces es lo mismo, la apropiación de la tecnología. Ellos obviamente viven en un mundo donde la omnipresencia de la tecnología es lo corriente. Pero bueno, el que se lo presenta, el que le muestra que el ejemplo es ese, como que no puedo dejar yo mis propios dispositivos, porque a veces se están amamantando con el dispositivo en la mano las mamás. O hay una mesa de cinco y el que está con la tablet es el de dos años. Entonces estamos viendo como crisis en todo lo que tiene que ver con la comunicación intrafamiliar y el rol que ocupa ese dispositivo en una familia. Porque es imposible, pero no es poco frecuente, que los padres de un niño pequeño no digan, no sé a qué jugar con él. No existe directamente ni el diálogo ni el juego, no pueden hacerlo, están limitados a hacerlo. Entonces es más fácil el tema del dispositivo, porque también son parentalidades millennials, donde ellos encuentran todas las soluciones también en la tecnología. Y muchas veces es ver qué le interesa al hijo. ¿Y existe un parámetro para decir bueno, hasta los cinco años cuánto...? Sí, te digo las recomendaciones. A ver. O sea, antes de los dos años nada, porque la inmadurez es muchísima y el daño es mayor, digamos. Y entre los dos y los cinco años evitar el uso de tecnología, salvo para uso de videochat con familiares, para comunicarse con familiares, o que esté acompañado de un adulto para darle el sentido como de un cuento, seleccionando contenidos de calidad e interpretando conjuntamente con él los contenidos. Porque, como les dije, ellos aprenden en tres dimensiones de la exploración con el ambiente. Están en la etapa sensorio-motriz, que tiene que ver con explorar ellos mismos. Si lo que sucede es en una pantalla y ellos no lo tocan, no lo ven, no lo vivencian, no hay aprendizaje. O sea que es un niño que está de tiempo sedentario, quieto, mirando, recibiendo estímulos, de los cuales no obtiene más que excitación, digamos. ¿Y qué puede ser...? Que los atrapa, ¿no? No, sin duda, que los deja totalmente atrapado. ¿Y qué es información de calidad que puede acompañar a un adulto y darle a un niño, por ejemplo? Que es tiempo de calidad. Yo siempre hablo de intercambios de calidad o algo así, que es lo que pusimos en el documento. Intercambios de calidad es libre dispositivo, atención plena. Sentarse a jugar, no sé a qué, a lo que al chico le interese. No hay un juego universal que yo te diga todos los chicos juegan con bloques. Por ahí algunos juegan con cuchara. Es sentarse a ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y por ahí el juego al principio va a ser golpear cucharita. Hasta que después ese chico venga a buscarte para golpear la cucharita y después de golpear la cucharita va a querer hacer otra cosa. Pero nosotros somos los que presentamos los objetos y los que le damos significado a las cosas. Si nosotros le damos mucho significado, nuestro ejemplo es que estamos todo el día con el celular, el chico va a pedir un celular. Ahora, si estás con un libro, te va a pedir un libro, que te lo lean. Qué buena frase esa, es cierto. Porque si estamos todo el día con el celular, él nos va a pedir un celular. Si estamos con un libro, nos va a pedir un libro. Totalmente cierto. Es que es así o no. Educamos con los ejemplos para la alimentación, para el sueño, para la higiene, para todo. Sí, sí, sí. Los chicos aprenden de lo que hacen y de lo que ven hacer. Sí, no, es cierto. Imitan todo el tiempo a los adultos. Eso es muy cierto. Doctora, ¿y le genera también problemas en la visión a los chicos de estar tanto tiempo... Le genera problemas en la visión. Hay muchos casos de miopía. Estamos viendo casos de problemas posturales, problemas que tienen que ver con los músculos esqueléticos, cesaleas. Además, si les damos el celular, están expuestos a radiaciones no ionizantes de baja frecuencia. Los chicos lo absorben más todavía. Hay un montón de consecuencias negativas en todos los ámbitos. Más adelante, en los escolares, tenemos problemas de rendimiento académico, del sueño. Del sueño, también problemas del sueño en los niños pequeños y en los preadolescentes y en los chicos en edad escolar. Tenemos mucho problema de comportamiento en relación a la multitarea y a la falta de sueño. ¿El niño debe dormir cuánto tiempo debe dormir? Y eso es de acuerdo de edad, porque son por edades, pero lo que tenemos que hacer, no poner, digamos, horario, sino respetar las horas del sueño. Porque muchas veces los niños pequeños y los grandes también se duermen con el celular en la mano y eso disminuye una sustancia, la secreción de una sustancia que se llama melatonina, que es la que es productora del sueño. Por lo cual tienen despertar es frecuente, son chicos que estuvieron molestos todo el día y durante la noche están más molestos aún, porque antes nos hacían dormir con un cuento y ahora nos hacen dormir con algo que nos excita. Doctora, ha sido un gusto y realmente muy interesante lo que nos ha planteado, porque es un problema de estos tiempos, que como papás no sabemos enfrentar la situación donde nuestro niño nos exige atención y bueno, nosotros por querer estar en otra cosa o vivimos ocupados o llegamos cansados a la casa. Porque vivimos hiperconectados también, nuestro tiempo tiene que ser productivo 100%. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Yo soy padre del niño, el niño más chico mío tiene casi dos años y imagínate, está en una edad donde exige todo el tiempo y bueno, y uno llega cansado y yo estoy cansado. Pero bueno, es parte de la... Bueno, pero ahí te di unas herramientas. Primero que nada, la primera notificación es esa. Es ese niño que te está esperando, que tiene dos años y que tiene todo por aprender, pero depende de vos para hacerlo. Totalmente, sí, 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 totalmente. Doctora, le agradezco, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, muy buen día y hermosa notificación. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la doctora médica pediatra, Silvina Pedro Abuso, presidenta de la Subcomisión de Tecnologías de Información y Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Casi como si la nota se la estaba haciendo en primera persona. Sí, le estamos pidiendo vos consejos, me parece, ¿no? Pero, bueno, además de porque lo veo, que hoy lamentablemente uno ve, qué sé yo, va a un bar y está mamá, papá y el niño está sentado pero con una tablet o con un teléfono. Sí, sí, en la misma casa también, están almorzando. Y es muy, pero muy común y el daño que le estamos haciendo. Y dicen, bueno, ¿pero qué hago? Porque el niño me molesta. Bueno, en parte, justamente es esa la responsabilidad que tenemos como papá, ¿no? Asumir de que el niño te va a molestar, entonces tenés que buscar la vuelta para entretenerlo vos al niño. No, yo creo que nos hacen padres muy culposos todo el tiempo. Yo, bueno, no sé, yo la escuchaba, ¿no? Y es como que todo el tiempo nos hacen como en vos tenés que, vos tenés que. Antes vos ibas a, digamos, a un lugar a comer con tu papá. Está bien, no te daban el teléfono, pero también si andabas ahí correteando por todo, no, sentate y mira el techo más o menos. No es que te estaban haciendo de payaso de piñón fijo para que vos te entretengas hasta que te traigan la comida. O le pasaba eso, no sé, le pregunto. No, no, olvídate, antes la de... Pero ni te movías de la silla porque sabías que venía el... Era una mirada y nada más. El cachetazo o lo que fuese. Bueno, pero qué estás diciendo vos que ahora el...